Ailid con Magnetic continúan arrasando en los Music Show. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Es así que con una impresionante demostración de su poderío artístico y sumado a la devoción de su legión de fans, Ailid ha logrado una asombrosa séptima victoria en el precioso programa coreano Music Court transmitido este día sábado 20 de abril del año de 2024 y hace apenas unas horas. Es así que al finalizar el programa se llegaron a conocer las nominaciones para ganar esta edición de Music Court las cuales eran las siguientes. Ailid con Magnetic, ONF con Batman Monster, TXT con The Yardley, en donde Ailid con Magnetic se colocan en la posición número 1 del Music Court al obtener 6,503 puntos y dejaron a ONF con Batman Monster en la posición 2 con 4,092 puntos y por último a TXT con The Yaboo en la posición 3 con 2,851 puntos. De esta manera, con su cautivadora coreografía, sus letras conmovedoras y melodías envolventes, Ailid no solo ha conquistado los escenarios, sino también los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Esta nueva victoria de Ailid es un testimonio del arduo trabajo y talento incomparable de esas chicas que continúan elevando el estándar del K-pop y redifiniendo el panorama musical con cara a paso creado. Que siga brillando su estrella y su música iluminen nuestros días con su eterna belleza. También con esta victoria, Ailid con Magnetic consiguen su win número 7 en los music shows a lo largo de su cortísima carrera, y siendo precisamente el Music Court en donde han conseguido su primera victoria el día de hoy. Definitivamente que Ailid con Magnetic es uno de los mejores temas que tenemos en el K-pop en estos precisos momentos. Y definitivamente que Ailid con Magnetic era mi tema favorito para ganar esta emisión de Music Court. Pero para ti, ¿cuál era tu tema favorito para ganar este conteo musical? Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Les hablo K-pop Master y hasta la próxima.